Cuarto Poder Noticias 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Hoy le vamos a presentar información importante que se está generando en la ciudad de Piedras Negras, mucho que darle a conocer, mucha actividad durante este día para la ciudad de Piedras Negras. Hoy se registró un conato de incendio aquí en un restaurante muy conocido denominado El Salsero. En plena avenida 16 de septiembre se movilizaron todas las corporaciones policíacas, rescataron a 10 indocumentados dentro de un camión de una caja cerrada, otra situación que podría haberse convertido en una tragedia. También fueron rescatados allá en el condado de Kennet. También déjeme darle a conocer que arrestaron un trailero que llevaba 5 indocumentados. También fue el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Déjeme decirle también que la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del hallazgo de un cuerpo flotando en las aguas del río Bravo a la altura de la colonia Morelos. Se trata de que ayer por la noche una familia originaria de Ecuador ingresaba integrada por un joven de 16 años, un hombre de 42, otro joven de 18, ingresaron a las traicioneras aguas del río Bravo. Uno de ellos lamentablemente no alcanzó a salir. Le tengo los detalles de la información. También le vamos a dar a conocer que ya están tras la pista. Solo esperan una orden de aprehensión para poder detener al homicida del doctor de la clínica El Magisterio. La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado ya espera la orden de aprehensión en contra de este sujeto. Le voy a dar también los detalles de la información. Déjeme darle a conocer que esta mañana los migrantes albergados en el albergue temporal Gimnasio Beto Estrada fueron trasladados a Nuevo Laredo. De ahí iban a ser devueltos a su país de origen. Iban a ser deportados, según la información que dio el licenciado Armelo Castillón, secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras. Y hasta el momento no se ha recibido ninguna queja o reporte por plaga de moscas en la región norte del estado de Coahuila. Tal parece que la jurisdicción sanitaria pues no está vigilando estas, porque moscas hay por doquier, por todas partes, aquí en Piedras Negras y la región de los cinco manantiales. Entonces, aprueba el Cabildo, el Código de Ética y Conducta, en sesión el día de hoy. Y también el que estuvo aquí fue Román Meyer, el secretario de Bienestar, estuvo aquí en Piedras Negras y firmó convenio con la alcaldesa Norma Treviño. Además, firmó también convenio con lo que es el alcalde de Acuña. Estuvieron en el cabo aquí en la ciudad de Piedras Negras. Le voy a tener también los detalles de la información. Déjeme darle a conocer que esta mañana se llevó a cabo la primera capacitación a funcionarios públicos por parte del Instituto de Acceso a la Información. Le voy a dar a conocer la información importante. Francisco Saracho Navarro estuvo presente en el comité y se acordó. Hubo acuerdos importantes. Le voy a tener también de qué hablaron. Y déjeme darle a conocer una situación también que es importante para la comunidad de Piedras Negras. Oiga, usted tiene bebé, consume leche en polvo para niño, leche materna o de esta… están lactando los niños. Bueno, pues déjeme darle a conocer que hay un incremento de lo que es de compra de este producto en Piedras Negras y ya están pensando que podría haber… se puede registrar también la escasez en la ciudad de Piedras Negras porque pues hay una escasez, así como lo oye, hay escasez en los Estados Unidos de este producto. ¿Y qué están haciendo los que viven en Texas? ¿Venir a Piedras Negras o a las fronteras a comprar esta leche en polvo para bebés y por supuesto pues llevársela para consumo en los Estados Unidos? Le voy a tener los detalles de la información con el presidente de la Canaco y el exgobernador Humberto Moreira reapareció ante los medios de comunicación y dijo enfático en Hidalgo, allá en el estado de Hidalgo va a perder el PRI y va a ganar el candidato de Morena, así lo dijo Humberto Moreira Valdés. Tenemos todas las declaraciones, habló de la deuda pública de Coahuila, habló de la política del país y le voy a tener los detalles, toda la declaración que dio hoy el gobernador Humberto Moreira Valdés que reapareció ante los medios de comunicación y bueno pues esta información, imagínese el ex presidente del PRI está hablando de que en Hidalgo su partido, el PRI va a perder, o sea que allá va a ganar el candidato de Morena. Vamos a darle los detalles de la información de todo esto y mucho más por supuesto a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Cuarto Poder Noticias. Bueno pues vámonos con la información importante hoy, le doy la bienvenida a usted que ya está con nosotros y que ya se está conectando donde quiera que se encuentre en cualquier parte de Texas, en cualquier parte de Coahuila, en cualquier parte de México y en cualquier parte del mundo hasta donde llega nuestra señal de internet a través del ciberespacio. Muchísimas gracias por estar conectados a esta hora de la tarde. Hoy en la ausencia mi compañera Liz Hernández, quien está indispuesta, pero ya mañana estará con nosotros. Le vamos a tener también la información relevante, importante a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Unos minutos más también tendremos la presencia de Alex Tintor con todo lo relacionado a los deportes. Estará también ya el señor de los deportes ya con nosotros para pues darnos a conocer la información deportiva porque tengo entendido que hoy hay juego. Hoy hay juego de semifinal de la Liga de Fútbol de México. Le voy a tener los detalles de la información. Vámonos de lleno a la información porque hoy se registró un conato de incendio, movilizó a las corporaciones policíacas de emergencia. Por supuesto que estuvo ahí el departamento de bomberos donde se registró este incendio en la avenida 16 de septiembre a la altura de este conocido restaurante que es el salsero aquí en la ciudad de Piedras Negras, pues resulta que se hubo un conato de incendio y se movilizaron varias ambulancias y apagadoras para sofocar este incendio. Tenemos los detalles con el reporte de nuestro compañero Juan Saucedo, quien estuvo en el lugar de los hechos y logró entrevistar al comandante de bomberos, José Francisco Contreras Obregón. ¿Qué tal amigos de Cuarto Porto de Escoahuila? Nos encontramos en vivo para todos ustedes desde el restaurante El Salsero, donde se recibe el reporte de un conato de incendio. Estamos viendo cómo arriba ya están los elementos del de rico cuerpo de bomberos. Bueno, pues atendiendo este conato de incendio. Por eso puede ser en una de las campanas del área de la cocina. Bueno, ya se encuentran aquí los elementos de protección civil, así como de bomberos con las máquinas de ataque rápido para ayudar a sofocar este conato de incendio. Pues lo vamos a tratar de dirigir. Ya llevan ahí la manguera para dar el apoyo para este conato de incendio. Lo que voy diciendo en El Salsero sobre el 16 de septiembre. Vamos a tratar de entrevistar al comandante. El comandante de protección civil para los detalles sobre esta información. Les repito, sobre El Salsero, en Avenida 16 de septiembre, cerca de la Macroplaza 2. Es donde se recibe el reporte de este conato de incendio en este tan conocido restaurante. Al parecer es en la parte de arriba donde está la campana del restaurante. Ahí estamos viendo su pantalla donde ya también trabajadores de aquí, bueno, pues se intentan sofocar con una manguera. Ya al arribar los del heroico cuerpo bombero, pues ya ellos van a ayudar a sofocar el incendio. Les repito, estamos desde El Restaurante El Salsero. Es el restaurante El Salsero sobre la avenida 16 de septiembre donde se recibe este reporte. Es un reporte de un conato de incendio. Ya están los elementos trabajando para sofocarlo. Ya están los elementos para sofocar lo que debe ser un conato de incendio en la campana. En la campana, pues debiéramos que, bueno, pues al acumulamiento de grasa, acumulamiento de este material que se lleva a cabo. Usted se va a investigar al comandante de Protección Civil. Comandante, vamos a ir, comandante. Recibe el reporte de un conato de incendio en El Restaurante El Salsero esta tarde. Sí, aquí nos reportaron de parte del sistema estatal de emergencias. Bueno, llegamos y ya se había activado su unidad interna de Protección Civil. Se cuenta con su programa. Ya habían controlado ese conato. Bueno, fue la parte de la campana de la chimenea, la acumulación de grasa, que usted se le va a recomendar el mantenimiento o ver qué haya sucedido. No hemos platicado con el encargado todavía, pero los muchachos que lo atendieron fue lo que nos están diciendo. Bueno, afortunadamente no tenemos lesionados ni nada más. ¿Ya está siendo controlado? Sí, ya está controlado. Gracias, comandante. Ahí estamos viendo con las palabras del propio comandante, comandante Contreras, de Protección Civil y Bomberos. Bueno, pues él está, es el comandante de Protección Civil y Comunicación. Ya está, es un conato de incendio sobre la campana de la cocina por el acumulamiento de grasa. Ahí se puede escucharlo con él. Ya ha sido sobocado por personal también rápidamente de aquí del restaurante. Y arriba en el apoyo del cuerpo de bomberos, también como Protección Civil, para brindar el apoyo más a este incendio. Bueno, pues ahí está la información que nos da a conocer el comandante José Francisco Contreras Obregón en este incendio que se registró sobre avenida 16 de septiembre. Este incendio afortunadamente no pasó a mayores, solamente fue pues un conato en la campana por exceso y acumulación de aceite o de grasa. Y esto fue lo que provocó la movilización policíaca de los cuerpos de emergencia. Según los dueños de este restaurante, le acababan de dar mantenimiento a esta campana. Sin embargo, bueno, pues ahí se dio este conato de incendio. Afortunadamente, repito, no pasó a mayores. En otra información también trágica y lamentable, déjeme darle a conocer, que rescataron a 10 indocumentados dentro de un camión de una caja cerrada. Se trata de un trailer, patrulleros del sheriff del condado de Kenney. Y rescataron esta tarde, del martes, a un grupo de 10 indocumentados que viajaban en una caja de camión en una carretera rural cerca de Brackettville, Texas. En el grupo había una mujer y dos menores de edad en grave riesgo ante las altas temperaturas que se registran en esta parte norte del estado de Coahuila y el sur de Texas. Los migrantes tenían sus propias ropas mojadas y un poco de tiempo de haber cruzado a través del río Bravo. El conductor quedó detenido y enfrentará cargos de tráfico de personas, cargos federales allá en los Estados Unidos y fue trasladado a una cárcel en del río Texas. Ahí está la información. Lamentablemente, se sigue dando esta situación con los migrantes, nuestros hermanos migrantes en esta frontera de Piedras Negras y Golpas. Y es que Brackettville está prácticamente aquí, pegado al norte de la vecina ciudad de Eagle Pass. Vamos con otra información, también de otro trailero que llevaba a cinco indocumentados escondidos en la cabina. Patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestaron a un trailero ciudadano americano que transportaba cinco indocumentados escondidos en la cabina en condiciones de alto riesgo. Ahí vemos en la imagen a este trailero que fue fotografiado por las mismas autoridades y bueno, esto ya lo están dando a conocer ellos mismos a través de sus redes sociales. Los hechos ocurrieron en la carretera a la salida de la ciudad de Laredo. El departamento difundió el video donde se aprecia que los patrulleros le marcaron el alto al trailer de 18 ruedas. Inmediatamente hacen contacto con el chofer, el cual parece estar nervioso. Los agentes hallaron escondidos en el piso a los migrantes, entre ellos una mujer. El conductor fue detenido por tráfico de personas. Lamentablemente este tipo de escenas se repite de manera frecuente, donde indocumentados son transportados en automóviles particulares y camiones y muchas ocasiones viajaban en condiciones de alto riesgo. Los agentes de la ley han intensificado los operativos de vigilancia en las carreteras de Texas. Es la información que le puedo dar a conocer relacionado con esta situación. También déjeme darle a conocer que elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento una nueva tragedia. Un nuevo migrante murió y es que el cuerpo fue recuperado de las aguas del río Bravo a la altura de la colonia Morelos. El pasado martes, por la noche, una familia originaria de Ecuador, integrada por un joven de 16 años de nombre Michael Alejandro y otro de nombre Juan Carlos de 42 y Juan Carlos Junior de 18. Ingresaron a las traicioneras aguas del río Bravo y bueno, pues ahí con la finalidad de cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. Sin embargo, pese a las complicaciones y desconocimiento del caudal, la corriente los arrastró y tras pedir ayuda a elementos de bomberos y fuerzas estatales, lograron rescatar al padre de 42 años y a su hijo de 18. El menor de 16, penosamente, no fue ubicado durante la madrugada, pero fue la mañana de este miércoles cuando el cuerpo del adolescente Michael Alejandro fue recuperado por las autoridades de Piedras Negras. Estaba a la altura del barrio El Molcajete, el cuerpo fue puesto a disposición del Servicio Médico Forense, donde se lleva a cabo la necropsia de ley y posteriormente será devuelto a sus familiares. Lamentablemente, pues sigue cobrando vidas las traicioneras aguas del río Bravo. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado y hay que tenerle mucho, pero mucho respeto a lo que es el río Bravo en esta frontera de Piedras Negras. Déjeme darle a conocer más información también de la Fiscalía General del Estado y es que resulta que la Fiscalía General del Estado de Coahuila obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto asesino del médico internista. ¿Usted recuerda aquella noticia que conmocionó Piedras Negras porque un sujeto armado entró a un hospital aquí de la clínica El Magisterio y le dio varios balazos a quemarropa a este médico que desafortunadamente le arrancaron la vida? Era un joven profesionista, Jorge Osvaldo Modobuche, pozo de 33 años, quien fue ultimado balazos el pasado 9 de abril al interior de la clínica El Magisterio en Piedras Negras. Ayer el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, dijo que cuenta con los datos personales de quien aparece como presunto responsable del crimen y solamente falta ubicarlo. Sabemos que se encuentra en Texas y en colaboración con la Fiscalía General de la República de Autoridades Norteamericanas, ya se realiza la búsqueda, ya que tiene o ya cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Le voy a tener pues la imagen del médico ahí en vida, lamentablemente esta persona pues ya no puede salvar más vidas. Él perdió la vida cuando prestaba sus servicios en esta clínica del Magisterio que ya no supimos si hubo una investigación, si se le fincó responsabilidad a los directores, si hay seguridad en lo que es esta clínica o si los médicos tienen miedo de prestar su servicio ya en esta clínica del Magisterio. Ya no se supo nada de esto y ojalá y se pueda dar una explicación al respecto. Vamos con el licenciado Armelo Castillón para que nos dé a conocer pues que esta mañana los migrantes albergados temporalmente en el gimnasio Beto Estrada ya fueron trasladados de nueva cuenta a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Bueno, eso se decía en la mañana, pero en realidad fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración en Nuevo Laredo, allá fueron enviados vía terrestre a través de camiones y custodiados por la Guardia Nacional a este gran número de personas, casi 300 personas que estaban aquí en un gimnasio, en una instalación municipal que había sido prestada por unas horas para que resolvieran esta problemática de deportación que tenía el Instituto Nacional de Migración. Vamos a escuchar a lo que es el licenciado Armelo Castillón, quien también lamentó a nombre del municipio de Piedras Negras, lamentó lo que es la muerte de estos cinco migrantes que murieron ayer en un ferrocarril, perdón, en un furgón del ferrocarril aquí en la ciudad de Piedras Negras, una historia muy triste y que va a marcar, sin duda, una tragedia que marcará la historia de migración de Piedras Negras. Cinco personas fueron localizadas sin vida, el hallazgo de personas muertas más grande que se ha tenido en la historia de Piedras Negras, de personas que quieren ingresar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. La licenciada Norma Treviño, que esa madrugada cuando tuvimos el incidente, pues estuvo presta para efecto de brindar el auxilio que se requería en ese instante, en ese momento, y dar un lugar o tener un espacio donde los migrantes pudieran pasar la noche y el tiempo necesario suficiente en lo que se reacondicionaban las instalaciones que sufrieron los daños. Pero bueno, en ese trabajo que también viene desarrollando el Instituto Nacional de Migración, la mañana muy temprano de este día, llevaron a cabo ellos un operativo y nos pusieron al tanto del mismo para apoyarlos a través de la Corporación de Seguridad Pública Municipal, para que Vía Terrestre trasladara a las personas que teníamos recepcionadas ahí en el gimnasio Beto Estrada. De esta manera se estará desalojando seguramente en las próximas horas ya ese local, ese establecimiento, y además se le sigue prestando ayudas al propio Instituto Nacional de Migración con unas cuadrillas que están ayudando a la limpieza, a la restauración del lugar que fue afectado con el incendio provocado por algunos migrantes que esa madrugada escaparon del lugar. Lo que vivimos ayer a mediodía es reflejo latente de ese tema, y es el tema que hemos venido trabajando preocupados nosotros como autoridad municipal desde el primero de enero. los riesgos que los migrantes tienen que jugar para poder lograr su objetivo, el propósito que ellos traen marcado de cruzar hacia los Estados Unidos, y que son objeto a veces de la delincuencia en algunos sectores, en algunas áreas, o que dentro de ellos vienen personas que traen otros propósitos distintos al solo hecho de migrar hacia un mejor lugar, según sus expectativas. Y bueno, el efecto, la consecuencia es esto, cinco personas muertas, efecto del calor seguramente, efecto del sofocamiento, estamos en espera de la información que las autoridades de investigación puedan darnos respecto a las causas de la muerte. Bueno, pues ahí está la información que nos da a conocer el licenciado Dermelo Castillón Martínez relacionado con este tema de los migrantes que fueron trasladados ya a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para de ahí iniciar su deportación a través de lo que es avión o terrestre, pero ya hay un centro más grande allá en el Instituto Nacional de Migración en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Vamos a más información. La Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza obtuvo sentencia condenatoria de 55 años por secuestrar, por secuestro, en audiencia de individualización de sanciones. La Auditoría Judicial impuso a Valentín Homero de 55 años, 55 años de cárcel por el secuestro cometido en agravio de Carlos Antonio. Los hechos por los que Valentín Homero fue sentenciado sucedieron el 19 de enero del 2020, cuando Valentín Homero y otras dos personas privaron de la libertad a la víctima de la colonia Nazario Ortiz Garza y lo llevaron a un camino de terracería ubicado en la colonia Purísima, lugar en donde lo mantuvieron privado de la libertad, causándole durante el cautiverio diversas lesiones. El día 17 de mayo del 2022 concluyó la audiencia del juicio oral, el cual el tribunal dictó fallo condenatorio en contra de Valentín Homero, toda vez que el agente del Ministerio Público ha escrito a la Coordinación Estatal para la Investigación del Delito de Secuestro, logró acreditar la responsabilidad del imputado. Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de sanción en la que se le impuso a Valentín una pena de 55 años de prisión. Ahí está esta sentencia que obtuvo la Fiscalía General del Estado de Coahuila en contra, por supuesto, de este sujeto que privó de la vida, privó, perdón, de la libertad a una persona allá en, pues, en una colonia de Purísima. Vamos con la información. Esta mañana los migrantes albergados, pues ya le decía yo, que fueron trasladados a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y bueno, ya quedó, pues, vacío lo que es el Santiago B. González, para darle continuidad a todos los deportes programados que ya se tenían y compromisos que tenía ya el municipio en el Santiago B. González, en la ciudad de Piedras Negras. Hasta el momento no se ha recibido ninguna queja o reporte sobre la plaga de moscas en Piedras Negras. ¿Se acuerda usted que nosotros le mencionamos que había una plaga de moscas no solamente en Piedras Negras, sino en la región de los cinco manantiales, y que nos estaban enviando videos y fotografías como había una cantidad enorme de moscas? Bueno, pues, ahí está la información que nos da el doctor Iván Moscoso, quien es el jefe de la aprobación sanitaria. Dijo que hasta el momento no se ha recibido queja relacionado con este tipo de situaciones, pero que están muy al pendiente en caso de que alguien presente alguna queja, algún reporte, y ellos van a investigar, a ver de qué se trata esta situación que se pudiera estar dando en la ciudad de Piedras Negras. A nuestra jurisdicción no ha llegado ningún reporte, ninguna queja en su momento. Nosotros, por parte de la jurisdicción, tenemos ya un cronograma establecido para trabajar los municipios de los cinco manantiales que nos corresponden a nosotros. En este caso sería Nava, Allende, Villunión, Guerrero e Hidalgo, pero es en función al zancudo, el mosquito. Todos los insecticidas que se utilizan o los químicos que nos proveen en general para todo el estado es específicamente para el mosquito, dado la situación de que es el principal transmisor de enfermedades como dengue, psique, chikungunya. Eso es a lo que estamos enfocados actualmente. Si existiese algún otro tipo de insectos que estaría dando problema, sería cuestión de que se reporte, de ir a hacer un análisis, de ver cuál es la situación y si compete o es área de competencia de la jurisdicción, pues estaríamos dando el servicio pertinente. Sabemos que la mosca es transmisora de algún otro tipo de infecciones, principalmente infecciones bacterianas. También es importante que la misma población tenga este autocuidado en sus domicilios, que tenga también la disposición de basura o desechos de manera adecuada. Son factores que influyen importantemente en la producción o en la reproducción de este tipo de insectos. Bueno, hoy se llevó a cabo en Piedras Negras una junta de Cabildo. Se aprueba por Cabildo el Código de Ética y Conducta. En la sesión ordinaria de Cabildo del mes de mayo se aprobó también la propuesta del Código de Ética y Conducta del municipio de Piedras Negras, informó la alcaldesa Norma Treviño. De transporte y algunas otras comisiones. Es para que siempre estén analizadas muy bien por todos los regidores integrantes del Cabildo. Destaca la del código. Sí, la que realizó la Contraloría. Sí, ella se basa en el Plan de Desarrollo Municipal que hace tiempo se dio a conocer. Y son análisis y son metas que nos proponemos para estar siempre pendientes de la ciudadanía, cumplirles en todo lo que se ha comprometido el municipio y que estén todos bien enterados, que sea muy transparente. También la de la atención a los niños, ¿verdad? Sí, definitivamente es un tema muy sensible y muy noble por parte de la presidencia municipal, pero lógicamente manejada por el DIP municipal. Y que siempre están al tanto de todos estos derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que tanto lo requieren ahorita la sociedad de piedras negras. Tenemos casos muy difíciles que se están padeciendo muchas de las familias. Y también tenemos casos excelentes que hay muchos niños, niñas, jóvenes que se superan en estas situaciones que llegan a trascender en su vida. Entonces, pues es muy importante que el municipio siempre esté tanto para darles oportunidad a todos estos niños que puedan tener un problema dentro de su cuerpo y dentro de su familia. Bueno, y esta tarde se llevó a cabo la firma de un convenio con el secretario Román Meyer Falcón, el secretario de Desarrollo Agrario Territorial Urbano del gobierno federal, estuvo en la ciudad de piedras negras. Y ahí podemos ver esta firma de convenio que tuvo la alcaldesa Norma Treviño con el secretario. El secretario es el joven de Lentes, que se encuentra frente a la alcaldesa Norma Treviño, ahí con funcionarios municipales, ahí está la firma de este convenio. Esto viene para hacer sinergia y estrategias para, pues ahora sí que el desarrollo agrario, territorial y urbano del gobierno federal. Ojalá y traiga consigo programas importantes o obras importantes para la ciudad de piedras negras. Ahí está el secretario Román Meyer Falcón. El que también estuvo aquí en piedras negras fue lo que es este, pues el presidente municipal de Acuña, Emilio de Hoyos, también firmando un convenio parecido con lo que es el secretario federal. Estuvieron en lo que es, lo que antes le conocíamos como el cabo, esta construcción que se hizo en la administración pasada, que es un, pues es como una especie de parque recreativo con todas sus instalaciones para que pudiera haber ahí, pues todo tipo de actividades, en concreto para la educación y el deporte. Ahí está esta reunión y que ya posteriormente se llama Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero que sí le digo, le doy a conocer que esta reunión, pues fue sin medios de comunicación, pero ahí está la alcaldesa firmando este convenio importante para la ciudad de piedras negras con este secretario federal. Es el primer secretario federal en este año que viene a la ciudad de piedras negras. Ojalá y traiga muy buenas noticias para que continúe el desarrollo de nuestra ciudad. Ahí se llevó a cabo, repito, esta firma de este convenio con la alcaldesa Norma Treviño Galindo. Ya en el último tramo del ciclo escolar se iniciarán las clases presenciales al 100%. De 650 escuelas solo quedan pendientes 220 que están siendo rehabilitadas, dijo el secretario de Educación Francisco Zaracho Navarro, que también estuvo en la ciudad de piedras negras, viendo algunas situaciones relacionadas con la educación y también con la salud. Hoy platicamos con Francisco Zaracho Navarro y esto fue lo que nos dijo. Ha sido un factor importante, estamos prácticamente a punto de cerrar el ciclo escolar, estamos en el último tramo, prácticamente ya vienen los exámenes finales, el fin de cursos que será a finales de junio. Entonces la decisión del Comité de Salud de autorizar a que se regresaran 100% presencial fue importante. Nosotros continuamos con la rehabilitación y reparación de escuelas. De 650 escuelas cuando tomé el cargo, en este momento solamente tenemos 220 pendientes. En este momento el Instituto de Construcción de Escuelas se encuentra licitando 165 escuelas que tienen daños mayores. Dentro, aquí en el municipio de piedras negras, faltan 5 por regresar. Me comentaba la maestra Elda Lorena Estrada que el próximo 30 de mayo regresan 2. Creo que es la Ignacio Zaragoza y, bueno, otra escuela más, de las quedarían pendientes 3 escuelas. Hemos abierto el pasado lunes 16 un periodo de preinscripción o de inscripción extemporánea. Detectamos jóvenes y niños que no habían sido preinscritos en el mes de febrero y fuimos por ellos, los localizamos y en realidad un gran porcentaje de estos niños era por omisión. Fue omisión no haberse preinscrito en febrero. Estoy hablando a nivel estatal. Otros, la mínima parte porque se cambiaron escuelas particulares, otra muy mínima parte también porque cambiaron de estado y otros cambiaron también de ciudad. Entonces prácticamente están localizados los niños y durante todo este mes de mayo hasta que concluya la inscripción extemporánea estará abierta. Esto ha sido un factor importante. Estamos... Vamos con más información importante a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Déjeme darle a conocer que esta mañana se llevó a cabo la primera capacitación a los funcionarios públicos por parte del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Estuvo esta funcionaria del Estado aquí en Piedras Negras y esto fue lo que nos dijo. Pero vamos a recorrer todo el Estado para que todos los funcionarios públicos queden capacitados. Aquí en Piedras Negras, ¿alrededor de cuántos funcionarios? No sé, la verdad no nos han dicho cuántos van a venir, pero de todas las áreas va a venir alguien representando para que en cada dependencia haya alguien de datos personales. ¿Por qué es tan importante la protección de los datos personales? Pues porque, como les digo, es un derecho relativamente nuevo y queremos que estén capacitados para saber que cuando las personas nos otorgan sus datos es nuestra obligación como funcionarios públicos que estén a salvo, no compartirlos, no divulgarlos, tener un buen archivado para evitar futuros incidentes y para esto es el aviso de privacidad. Es un documento que tenemos que tener en cada dependencia de gobierno donde enlistamos las obligaciones a las que nos sometemos como funcionarios públicos con los datos que nos proporciona la gente y a la gente le informamos qué se va a hacer con cada dato, cuánto tiempo se va a usar, si se va a archivar, etc. ¿Qué tipo de sanción hay para aquel funcionario que divulgue algún dato personal? Puede ser desde el apercibimiento público, una multa o hasta tres meses sin goce de sueldo, dependiendo de cuál sea el caso. Bueno, pues ahí está la información de lo que es el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Hoy reunieron a todos los funcionarios públicos municipales. Saludos a la gente que ya nos ve y nos escucha. Gracias por estar pendientes de la información importante a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Vamos con más información. Déjeme darle a conocer. Vamos a darle a conocer los resultados de la reunión que se dieron, los acuerdos que tuvo la reunión del subcomité de salud aquí en la ciudad de Piedras Negras para que usted esté al tanto de esta situación. Yo le quiero mencionar, no es por alarmar o por darle una mala noticia, pero ya se detectó en la India la primera persona infectada del Omicron tipo B. Es una nueva cepa de Omicron. Y ya en la India se reporta la primera persona infectada por este nuevo, nueva cepa, que ojalá y se pueda contener y no trascienda por todo el mundo. Ojalá y se pueda contener esta nueva variante de Omicron. Es la Omicron B. Así está llamada esta nueva cepa del coronavirus. Ahí está la información. Vamos con Francisco Zaracho, porque pues ya todo el mundo le está pidiendo que nos quitemos los cubrebocas, que el cubrebocas y que hace mucho calor y que no sé qué, que ya no lo aguantamos. A ver qué dice el secretario relacionado con estos acuerdos que se llevaron a cabo en esta reunión del Comité Norte de Salud en Coahuila. Mira, acabamos de concluir una reunión del subcomité de la región norte. La información que dan las autoridades de salud, ambos jefes de las jurisdicciones, es de que no hay hospitalizados, de que no hay positividad, estamos en cero de positividad y que hay que seguirnos cuidando. Se tocó el tema de que vamos a registrar por conducto de Canasintra a una serie de empresas que quieran participar, pero que deben cumplir con cierta normatividad para poder autorizar como prueba piloto el quitarse el cubrebocas al operador. Pero tiene que cumplir varios requisitos. Entre ellos es contar con extractores e inyectores, tener una sana distancia de metro y medio, utilizar medidores de CO2 con un nivel ideal máximo de 700 ppm, contar con bitácoras con medición de CO2, entre otros requisitos que ahorita se los comparto, para que puedan estas empresas que cumplan con esta normatividad o con esos requisitos puedan participar y que salud pueda hacer un registro y autorizar para que el operador pudiera opcionalmente, si así lo determina la empresa, puedan quitarse el cubrebocas. El cubrebocas sigue siendo obligatorio. Solamente es una prueba piloto para determinar qué empresas pueden participar. Eso yo creo que fue el acuerdo más importante. El otro acuerdo es de que no hay una fecha determinada aún para la segunda aplicación de la vacuna. Están por autorizar a la empresa farmacéutica en Estados Unidos el permiso de las autoridades de salud de Estados Unidos. Es un requisito que ellos tienen que cumplir la aplicación de la segunda vacuna. Entonces, solamente estamos en espera y que nos van a dar fecha, pero bueno, estamos listos con toda la logística para poder aplicar la segunda vacuna a quienes ya se les aplicó a los niños. Estoy hablando de los niños mayores de 5 años. Bueno, pues ahí está la información con Francisco Saracho Navarro. ¿Cuáles son los protocolos de retiro y uso voluntario del cubrebocas en áreas operativas de la planta? O sea, en empresas, bueno, pues será la ventilación es fundamental. Evaluar cada interior para definir que sea adecuado. Contar con extractores e inyectores activos de aire. Sana distancia mayor de 1.5 metros. Utilizar medidores de CO2 con un nivel ideal máximo de 700 ppm. Ya que llegado a este nivel debe salir y ventilar el lugar hasta que llegue a los niveles de medio ambiente. Contar con una bitácora de medición de CO2 por lo menos de dos veces por turno cada cuatro horas. Según la información, importante destacar que los lugares que se consideren candidatos al plan piloto deberán tener medidores aún del personal en su interior en la mayoría del tiempo, en casi todos los valores del medio ambiente, que es de 430 a 550 ppm. El uso de filtros EPA, donde no sea posible ventilar el área adecuada o desinfección por luz UV. Se continuará con el uso de cubrebocas estricto en oficinas, salas de juntas, sanitarios y transporte de personal. En el exterior se autoriza el retiro del cubrebocas, si se mantiene la sana distancia. Bueno, pues una serie de requisitos para lo que son las maquiladoras, pero aquí, pues sigue habiendo, en las salas de cine, pues ya se puede. Le ponen muchas cosas, muchos requisitos a las plantas maquiladoras para poderse quitar el cubrebocas, pero pues qué caso tiene si la mayoría de los jóvenes o las jovencitas que trabajan en maquila, pues se van a un baile y ahí hay como 3 mil gentes en un salón o en una quinceañera hay 500, 600 gentes. En el antro está lleno, no hay sana distancia, nadie trae cubrebocas, no cumplen con las medidas del CO2. Pues cuál es la intención de no querer que se quiten el cubrebocas en las áreas de laborales. Si en la diversión, pues hay rienda suelta. Yo no he visto, entras al antro y te quitas el cubrebocas, ya nadie trae el cubrebocas en el antro. Es más, si traes cubrebocas en el antro, hasta te toman la foto y dicen, mira, exagerado y tóxico. Pero pues las gentes de salud dicen que hay que cuidar los protocolos, pero sí, nada más a quien puedes apretarle, que son las maquiladoras o los centros comerciales, pero pues es una doble moral, ¿no? ¿Ustedes qué dicen, señores? Yo porque la verdad sí me preocupa la salud, me preocupa la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos, y ojalá y todos seguiremos usando el cubrebocas, aunque nos digan tóxicos y exagerados, porque la verdad es que sí nos puede llegar a pasar de nuevo lo que ya, pues ellos dicen, está erradicado o al menos está por niveles muy bajos, que es el COVID-19. Así que usted tendrá su mejor opción. Yo, en lo muy particular punto de vista, si ustedes me permiten decirlo, pues prefiero que en lugares cerrados continuemos con el uso del cubrebocas para evitar situaciones de riesgo con nuestra familia y no estar diciendo, porque por un lado quieres que la empresa cumpla muchos requisitos y te vas al antro, te vas al restaurante o te vas a la fiesta y se te olvidan los requisitos, ahí no hay requisitos para la diversión, no hay pandemia o no hay casos de COVID o no hay riesgo de una situación de COVID, pero para el trabajo hay muchos requisitos por parte de la autoridad. Yo creo que la autoridad debe de seguir, de seguir insistiendo en el cuidado, en el lavado de manos, en lo que es el uso de cubrebocas, aunque ya no sea obligatorio que usted lo use, y digo, ya vivimos dos años con el cubrebocas, que no podamos vivir más tiempo con el cubrebocas. Hay que prevenir esta situación y yo creo que sí no se debe de de estar obligando, si se va a obligar que se obligue a todos y si no se va a obligar pues que no se obligue a nadie y que cada quien tome la decisión de usar o no el cubrebocas, porque eso de que al sector productivo sí le exigimos y al sector de la diversión no le exigimos, no porque no vaya al antro, digo, usted tiene su mejor opinión y usted deberá de tomar esa decisión, pero sí muy claro de que la autoridad debe ser pareja y debe ser igual para todos, no solamente en la diversión, sí muy libertina o libertinaje y acá con los que sí tengo agarraditos, pues sí exigirles al máximo porque ahora las empresas van a tener que comprar para medir el CO2 dentro de la planta, pues sí hay una doble moral en estas declaraciones del secretario de educación o somos o no somos secretario, vámonos con más información porque ya está el señor Tintor que no se aguanta, ya está listo para darnos a conocer la información, oiga, yo lo voy a invitar, usted tiene un auto chocolate, pues llámame, llámenos, nos puede llamar y con mucho gusto lo asesoramos, estamos para servirle ahora con esta regularización de los autos chocolate, ya viene el módulo del Repube para la próxima semana, más de 20 mil personas van a querer regularizar su vehículo, pues no haga filas, no haga trámites, llámenos, hoy platicamos con Oscar Martínez y esto fue lo que nos dijo. Pues tienen, tengo entendido que el módulo va a ser ahí en recaudación de rentas, la próxima semana ya, pues ya va a ser un hecho esto que están todos, está esperando la gente sacar sus placas, pero lo que tengo ya confirmado es que ya pueden pagar las placas en línea, sacar el formato para pagar y lo más importante es que os paguen también los, los domicilios pues que es de importación y no olvidemos que los únicos vehículos que se van a quedar excluidos son aquellos vehículos que se hayan internado al país en el presente año, los del año pasado que son del 20 de octubre van a poderse hacerse, acreedores este beneficio de importación o la legalización de que son los vehículos bien claros, del 2021 del 20 de octubre hacia el año en curso. ¿Cuántos vehículos aproximadamente tienen piedras negras en esta situación irregular? Yo calculo que unos 20 mil vehículos. ¿Y hasta el momento cuántos se han regularizado? Yo calculo que en el estado ha de haber aproximadamente cerca de 100 mil autos irregulares. Es bien fácil para que la gente que estaba pensando ahorita cómo hacerle 2017 para abajo, lo he dicho en reiteradas ocasiones, del 1 al 5 que empieza la serie, que se ha internado en el país del 19 de octubre del 21 para atrás, del 2021 hacia atrás, 19 de octubre. Todo el vehículo que se ha internado y ahí viene la fecha en el título en este año no va a poderse creador de este beneficio porque va a aparecer en el sistema que el vehículo se internó después del 20 de octubre del 2021 entonces no va a poder hacerse creador este beneficio que es la legalización de vehículos. ¿Cómo pueden pagar sus derechos vehiculares sin estar regularizados? Hay una página en el SAT que cuenta con eso, está muy saturada, voy a pasar mi teléfono al aire y si aquella persona quiere 878-70-369-90 si quiere asesoría esto es muy fácil, se le saca una carta de no robo, se le hace la cita para que pueda plaquear y va y paga lo que son los 2.500 pesos al banco 878-70-369-90 si también tiene extraviado su papelería o algo pueden como quiera importar el vehículo si quieren llamarme los asesoro y realmente esto ya es un hecho creo que para no más tardar de 15 días ya esto va a tener ya también forma aquí en Vila Negras como ya lo está haciendo en Acuña, Saltillo y Torreón. Aquí enfrente de lo que es un conocido restaurante de aquí en Vila Negras que se llama Los Herederos es Avenida Río San Diego 101 fraccionamiento San Felipe. De todos los lugares de la región pueden venir aquí. Sí, sí, no hay ningún problema. Toda persona que tenga dudas con su vehículo puede llamarme y les puedo dar una asesoría que no tiene costo. Realmente los asesoro qué es lo que van a hacer y si quieren que le haga el trámite también contamos con eso. Pues como dijo aquel si todavía no regulariza su auto chocolate llámame, llámame, mándame mensaje por inbox y te damos asesoría gratuita para que no hagas filas, no hagas ahí trámites burocráticos. Nosotros resolvemos el problema. Llámanos por favor. Vámonos a los deportes porque hoy hay semifinal, hay juego. El día de hoy es Tigres contra Atlas. Sí. Sí. Están los Tigres contra Atlas. ¿A qué horas, Alex? A las nueve. A las nueve. Así que ahorita vamos por la carne asada y por unas, ¿eh? ¿Cuánto es una hora? Sí, y por unas heladas. Vamos con los deportes con mi querido Alex Tintor ya está aquí en el estudio y a continuación nos presenta lo más importante de esta jornada de fútbol que empieza hoy y termina el fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes ya en este miércoles, miércoles caluroso, hace calor, calor, calor y más calor, pero tenemos una buena noticia para todos los amantes del fútbol, bueno, aparte de que estas secciones de deportes no son de fútbol, pero bueno, traigo puro fútbol el día de hoy porque como ya se están acabando las temporadas y todo eso, ahorita son muy pocas las notas que hay, pero afortunadamente son muy buenas noticias para todos los amantes del fútbol. Esto quiere decir que Lewandowski, esta es la primera noticia, Lewandowski para todos los amantes del Barcelona, Lewandowski, se dice que el representante de Robert Lewandowski, este delantero polaco, ya se llama Gerard Romero, el representante, se le vio en Barcelona, esto con los rumores, viene acompañado con los rumores de que el Barcelona está a punto de firmarlo, entonces se dice que el representante fue a negociar su traspaso del Bayern Múnich al Barcelona, esto también acompañado con ciertos rumores que pasaron el día de hoy por la mañana, diciendo que se escuchó una conversación de Robert Lewandowski hablando con sus compañeros del Múnich, hablando sobre el Barcelona, no sabemos el tema exacto, pero se le escuchó hablando de estos temas, entonces puede ser que sea un preámbulo para que Robert sea traspasado al Barcelona la próxima temporada, o sea, ya la próxima temporada 2022-2023, entonces una muy buena noticia, pero sigue siendo rumor, a ver si nos alecan los fichajes porque ya tienen muchos fichajes en puerta, entonces veamos, también porque no anda muy bien la economía del Barcelona, pero esperamos que esto sí se haga para que siga hablándose más, que no solamente sea de Messi y Cristiano Ronaldo, pero bueno, vámonos con la siguiente nota y también es una renovación, esto es acerca del Real Madrid y un lazos, un año más de lazos entre Luka de Luka Moritz y Real Madrid, se dice que nada más sería un año de renovación, esto por la edad del jugador, recordemos que ya tiene 36 años y la posición que juega no tampoco es muy muy facilita entre comillas de jugar, es medio campista, entonces anda para arriba y para abajo y ya con sus 36 años que hasta eso, esta temporada ha sido de sus mejores temporadas junto con la cuando ganó el Balón de Oro, entonces es una muy buena temporada de Luka Moritz, recordemos también que el candidato a Balón de Oro es Karim Benzema que también tiene ya como 34 años, entonces hay que hacer un cambio ahí modulado, ahí mesurado porque pues tienen que venir nuevos talentos, nuevas estrellas, obviamente un delantero porque Benzema ya también ya anda más o menos en las últimas, entonces hay que tener un poquito más de tenerles fe y paciencia sobre todo a Karim Benzema y a Luka Moritz que no se nos gasten todavía, para allá va Toni Kroos también y bueno, extiende su contrato un año más, esto por la edad y obviamente esperemos que el jugador lo ha manifestado que se quiere retirar en el Real Madrid, esperemos que sea un hecho y si no hay que seguirle dando las gracias para toda la historia del Real Madrid por lo que ha hecho este señor croata de 36 años de edad. Vámonos con la siguiente nota y la última que más que nota son los datos que le voy a dar porque el día de hoy a las 9 de la noche se jugará la primer semifinal de ida de Atlas contra el Tigres, déjenme le doy los horarios que se estará jugando obviamente es en Guadalajara, Jalisco donde está Atlas iba a decir Chivas pero perdón amigos aficionados de Chivas ya están eliminados el Atlas se enfrenta al Tigres a las 9 de la noche se podrá ver por televisión abierta ahí están viendo los canales donde se van a poder ver así que no se preocupen de que ah es que el Pachuca y esto no bueno eso ya esperamos que eliminar el Pachuca por el bien de los que no tenemos cable y bueno será un partidazo de lujo porque estos dos prometen ya tienen de perdido dos temporadas que cada vez que se enfrentan hay nivel hay pues sí un partidazo de alto nivel el Atlas está poniendo mucho las pilas es candidato al título está defendiendo el título del torneo pasado así que vamos a ver cómo juega los de Miguel Herrera frente a un Atlas que siempre neutraliza a sus rivales en medio campo especialmente en medio campo algo tiene el Atlas que neutraliza a la gente en medio campo veamos si esto lo puede hacer porque el principal motor del Tigres es el medio campo entonces veamos este partido de gran nivel aunque no les vayas a estos equipos por favor mira este partido aparte se amerita porque hace mucho calor podemos ir por la carne asada así como me dice Pedro y también por unas cervecitas porque no unas dos o tres o ya si se te hace poquito pues unas seis unas seis para refrescar para que suda el poro ya no metemos a bañar para ir a jalar de nuevo mañana yo me estaré viendo el día de mañana ya con ustedes ya con el resultado de este partido y mañana les traigo los datos del partido de mañana de Pachuca contra el América y pues bueno yo soy Alex Tintor nos vemos hasta mañana y le dejo en mi lugar a Pedro Pedro Bailón muchas gracias oiga muchas gracias Alex Tintor por los deportes así que hay juego a las nueve y hay que estar muy pendientes de este juego es juego de semifinal mañana es el de América América Pachuca en Pachuca en Cuapa en el estadio Azteca va a ser este a semifinal el mañana jueves mientras tanto hoy bueno pues nos aventaremos bueno este estaríamos viendo el juego de Tigres que es uno de los favoritos este para estar en la final este seguramente se enfrentará al América este ese es el deseo de muchos que así sea esa final para este verle la cara al piojo de tristeza cuando gane el América pero esa esa historia se la contaremos el próximo el próximo lunes vámonos directamente a la información que se tiene el pronóstico del tiempo va a ser mucho calor para Piedras Negras van a continuar las altas temperaturas este por allá del sábado aparentemente hay probabilidad de lluvia para Piedras Negras es la información que se tiene hasta estos momentos pero por lo pronto pues hay que hidratarse bien hay que no exponerse al sol durante las horas de más directas del sol para evitar pues ahora sí el famoso golpe de calor y luego anda uno con las enfermedades que la gripa que este que la garganta todo porque se sale de bañar y va y se pone al al aire directo como si tuviera 18 años no se cuidan pero ahí andan oílo oílo ya lo voy a mandar para su casa este señor de plano de plano si anda con ese virus pero de gripa ya nos vamos gracias a Alex Tintor por los deportes gracias a Juan Saucedo en lo que es este pues ahora sí que todo lo que es la producción de este noticiero al ingeniero Juan Carlos Morales a Patricio Rodríguez a la licenciada Lisbeth Hernández que nos estaba echando porras desde allá de donde anda anda en una comisión muy especial este y también a Blanca Azucena al señor Marcos Bailón todos todos los que hacen posible la información para presentarla a las 7 de la tarde por supuesto a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila ya nos vamos quédese mucho y este use el cubrebocas yo sé lo que les digo use el cubrebocas para que evite situaciones de riesgo sobre todo a su familia diga lo que diga la autoridad usted cuídese usted está primero su salud recuerda ya nos vamos gracias buenas noches Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias